Bueno, a mi país, Argentina, le mando un cordial saludo con este corazón y este saludo que siempre les mando a ustedes a través de las letras, de las palabras. También, en este caso, darle un gran saludo a mi gente querida de mi mundo chavancero. Aquí está mi compañero Guille, que le va a saludar también la gente. Y bueno, yo también le mando un gran abrazo a todo el mundo chavancero, a los bailarines en especial, porque sin ellos no es alegría para nosotros si nadie baila cuando tocamos. Bueno, vaya mi abrazo cordial para todos y para toda aquella gente que no nos conoce, igual vaya nuestro cariño. Saludos al amigo Víctor. Víctor. Saludos a usted. Muy bien, el beso de Juan Siena, que es el conjunto de hermanos chavanceros. Saludos a todos. Juan Siena, que es el conjunto de hermanos chavanceros y en algún momento nos vamos a encontrar. Gracias para todos. Vamos a cantarle esta canción que se titula, ¿Será mentira o será verdad? Para todas las neras, para todas las que te hermosas, que te mira. ¿Será mentira o será verdad lo que yo veo en tus ojitos? Tanta ternura, tanta ternura, tanta bondad, un mundo lleno de cariñitos, no me imagino una falsedad de esa carita tan amorosa. Es porque escapa la realidad, se me da mucha sinceridad. Dime que tú eres tan verdadera, cuando me miras con tanto amor. Así no caigo en tus ojitos, no me imagino una falsedad de esa cariñitos, no me imagino una falsedad de esa carita tan amorosa. Será mentira o será verdad lo que yo veo en tus ojitos? Tanta ternura, tanta bondad.